Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Yo quisiera enamorarme Hey, sorry yo no canto Y a mi mismo canto Quieres te darte hoy que hace frío y mañana te voy Quieres te darte mi primo aquí y llevar ese crédito Que me aburrí, yo quiero un toti y nadito Una nueva, una nueva, una nueva, una nueva Ale paso a tu amiga y yo tengo razón Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón Hey, no te enamoras de mí, no te enamoras de mí, hey Sorry yo soy así, yo siempre he sido así Yo voy a romperte el corazón, voy a romperte el corazón Ay, no te enamoras de mí, no te enamoras de mí Yo ya soy así, no quiero ser más así, yeah Yo ya soy así, no te enamoras de mí, no te enamoras de mí, no te enamoras de mí, no te enamoras de mí No te enamoras de mí, no te enamoras de mí Yo ya soy así, no te enamoras de mí, no te enamoras de mí, no te enamoras de mí